El otro día mi hermano, que es actor, me vino a visitar al colegio y de repente como que fijó su mirada en una de las mises y cuando nos íbamos me dice, ¿te has fijado en esta mis? Y yo, ¿cuál de todas de las que vimos? Me dijo, esa chaparrita que tenía el pelo súper recogido y yo, ¡ah, fulana! Me dice, sí, me dice, qué bella es esa mujer. Y yo me le quedo viendo y le digo, ¿en serio? Le digo, ¿no hay otras más bellas de mis maestras? Me dice, no, 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 es que ella tiene una belleza que nadie más tiene y me empezó a describir. Su cara tiene como un triángulo, sus ojos parecen abiertos como de un gato, su boca... Y empezó a escribirme con cosas bastante extrañas para mí y yo, ok, entonces, ¿qué es lo que la hace bella? Me dice que es única. No es como las típicas que andan imitando los modelos y miren que él trabaja en Televisa y en Univision. Y me dice, ¡ay, veo tantas copias! Pero esa mujer tiene una belleza sin igual.